Hoy, como siempre, frente a mi computadora, esperando que mi ángel celestial se conecte como siempre, a la misma hora. Yo, un hombre solitario, con mi pena recordando una tragedia que pasó Hace dos años que mi esposa murió. Es tú, mi ángel celestial, que consuelvas mi existencia, eres dulce como ella Tiene un tanto parecido hasta su inocencia Hago clic enviándote mensajes Tú respondes al instante, sé que ella está contenta Si es feliz solo ella quiere, y desde el cielo te contempla Tu perfil está muy adornado Pero foto tú no tienes, pues tu cara quiero ver Pues ya siento que te amo, te quiero conocer Eres tú, mi ángel celestial, que consuelvas mi existencia, eres dulce como ella Tiene un tanto parecido hasta su inocencia Dos meses han pasado, sin con ella yo ya había Un mensaje hoy recibí Pues el foto no haya subió Y es que el ángel que enchateaba Que mi esposa, que murió ¡Faz! 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 ¡Gracias!